¡Asegurémonos de que nadie rompa ninguna regla! Tío John, ¿quieres hacer una carrera con nuestros coches? ¡Oh, buena idea! ¡Hagámoslo! ¿Estás listo? ¡Sí! ¡Tres, dos, uno, vamos! ¡Eh! ¡Están haciendo una carrera! ¡Vamos! ¡Oh, empatamos! ¡Sí, empatamos! ¡Sí! ¡Sí! ¿Quieres remedio? ¡Para! ¿Eh? ¿Estás haciendo una carrera aquí? ¡Sí! ¡Una carrera de coches es divertido! ¡Sí! ¡No podés hacer carreras aquí! ¡Vais demasiado rápido! ¡Tengo que multaros! ¿Una multa? ¡Oh, no! ¡Aquí tenés la multa! ¡Así aprendéis! Lo siento, Emma. Tómate, ¿ok? Yo me tengo que ir ahora a vender helados. ¡Adiós! ¡Adiós, tío John! ¡Busquemos los sectores que rompan las reglas, chicos! ¡Vendamos helados, chicos! ¡Helados! ¡Deliciosos helados! ¡Helados aquí! ¡Guau! Tío John está vendiendo helados. ¿Quieres uno, bebé? ¡Sí, por favor! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Siéntate aquí! ¡Vendemos helados! ¡Hola, tío John! ¡Hola, tía Rose! ¡Bienvenida a mi tienda de helados! ¿Cómo puedo ayudarte hoy? ¡Tengo muchos helados aquí! ¡Guau! ¡Guau! ¡El helado se ve tan rico! ¿Qué te apetece, bebé? ¡Quiero un cucurullo, por favor! ¡Y yo quiero una copa de helado de fresa, por favor! ¡Bien! ¡Aquí tenéis, chicos! ¡Guau! ¡El total de todos son 10 dólares! ¡Bien! ¡Aquí está tu dinero! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Yupi! ¡Está rico! ¡Sí, está muy rico! ¡Está bien! ¡Genial! ¡Ahora me toca! ¡Voy a comérmelo! ¡Ya he terminado! ¡Estaba muy rico! ¡Ya he terminado! ¡Eh! ¡Veo a tía Rose rompiendo las reglas! ¡Tendré que multarla! ¡Tía Rose! ¡Eh! ¿Qué pasa, Emma? ¿Qué está pasando? ¡Te vi rompiendo las reglas! ¡Qué reglas! ¡Acabo de comprar un helado! ¡Te vi tirar basura aquí mismo! ¡Oh! ¡Lo olvidé! ¡No quise hacer eso! ¡Lo siento, tía Rose! ¡Tengo que multarte! ¡Aquí tienes! ¡Lo siento! ¡Recogeré mi basura! ¡Eh! ¡Yoyo! ¡También estás rompiendo las reglas! ¡Eh! ¡Pero no he hecho nada malo! ¡Estás bloqueando el camino, tío y yo! ¡Tendré que multarte también! ¡Eh! ¡Bloqueando el camino! ¡Lo siento, Emma! ¡Oh no! ¡Esta es la segunda multa del día! ¡Qué divertido! ¡Pues no rompas más reglas! ¡Bien, Emma! ¡Lo siento! ¡No lo haré más! ¡Bueno! ¡Es hora de ir a casa, bebé! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh! ¿Qué le pasa a mi coche? ¡Se te rompió el coche! ¡Déjame ver! ¡Oh, ya sé! ¡Tienes herramientas! ¡Creo que sí! ¡Aquí tienes, Emma! ¡Gracias, tía Rose! ¡Déjame intentar arreglarlo! ¡Wow! ¡Ahora sí, tía Rose! ¡Vale! ¡Sigue sin funcionar, Emma! ¡No funciona! ¡Creo que se quedó sin gasolina! ¿Me ayudas a mover el coche para llevarlo a la gasolinera? ¡Claro, tía Rose! ¡Pesa mucho! ¡Uf! ¡Ahora vamos a poner la gasolina, tía Rose! ¡Bien, Emma! ¡Wow! ¡Tía Rose, voy a llenarla! ¡Puedes mover la perilla! ¡Claro, Emma! ¡Creo que está hecho, chicas! ¡Vale, bebé! ¡Tía Rose, arranca el coche! ¡Está bien! ¡Déjame intentar arreglarlo! ¡Oh, funciona! ¡Gracias, Emma! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bien! ¡Uf! ¡Qué calor, chicos! ¡Creo que hice un buen trabajo! ¡Volveré a la heladería de tío yo para comprarte algo! ¡Vendo helados! ¡Deliciosos helados! ¡Hola! ¿Me das un helado, por favor? ¡Por supuesto! ¿Qué quieres, Emma? ¡Me das un colo de laza, por favor! ¡No hay problema! ¡Ey, Emma! ¿Y? ¿Qué pasa, tío T? ¡Te vi romper las reglas! Estabas corriendo muy rápido ¡Pero yo soy un oficial de policía! ¡Puedo hacer lo que yo quiera! ¡Las oficiales de policía también deben seguir las reglas! ¡Tengo que darte una multa! ¡Oh! ¡Pope, tienes razón! ¡Los oficiales de policía también deben seguir las reglas! ¡Aquí está tu multa, Emma! ¡Gracias por ver nuestro video! ¡Dannos un me gusta! ¡Esperamos que haya estallado el show! Recuerda suscribirte a nuestro canal ¡Y os clica en el botón de la campana! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!